La UNAM vuelve a ser considerada como la mejor universidad de México, de acuerdo con el ranking de Shanghai 2023, que la sitúa en la franja 201-300 del listado que integra mil universidades del mundo y la ubica como la mejor del país, seguida por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. La ONU apoyará las escuelas clandestinas para niñas en Afganistán y financiará la educación por internet para aquellas que son obligadas por el régimen talibán a abandonar el sistema educativo después de la primaria. Edson Álvarez ya entrena con el West Ham. El equipo londinense comparte un video de la primera práctica del zaguero mexicano, quien se alista para estrenarse en la Premier League bajo las órdenes de David Moyes. Se espera pueda haber minutos de acción en el duelo ante el Chelsea el próximo domingo. Argelia prohíbe Barbie a casi un mes de su estreno. Ni el Ministerio de Cultura y las Artes ni la Autoridad Reguladora Audiovisual de Argelia dan argumentos sobre esta medida que se produce después de que en Kuwait y Líbano se retirara por supuestamente amenazar los valores conservadores.